Música Hola amigos del canal random, hoy os traemos un nuevo vídeo de errores de películas, el Capitán América Hay que aclarar que esta película es la que se hizo en 1990, dirigida por Albert Pyun Esta es nuestra forma para prepararos para Capitán América Civil War, dentro vídeo pimpinalo La película comienza en Italia, un niño toca el piano y aparecen los nazis Seguramente el niño tocaba el piano de pena y han matado a su familia como castigo Bueno, suponemos que los han matado, porque no se ve como mueren y de sangre ni hablamos Empezamos bien, la película no tiene presupuesto ni para sangre Al parecer el experimento no es con un niño random, sino con uno que tiene un defecto de nacimiento Pobrecito, nació con un defecto, le matan a la familia y lo someten a un experimento que lo convierte en cráneo rojo Ahora si que tiene un defecto con esa cara La científica que escapó, o mejor dicho, doctora, 7 años más tarde retoma el proyecto Y eligen a un voluntario de entre los 600 que se han presentado, Steve Rogers El defecto que tiene Steve es que está enfermo de polio Pero no entiendo el porqué tienen que tener defectos para que el experimento lo convierta en un super atleta Cosas de científicos Steve Rogers se somete al experimento Pero mira que efectos especiales, ¿por qué no metimos esta película dentro del vídeo de los peores efectos? Una vez completado el experimento, un nazi infiltrado mata a la científica y dispara a Steve ¿Y no hubiera sido mejor matarla antes de que completasen el experimento? Así nadie hubiera podido completar su trabajo y no existiría el Capitán América Ya que, según nos cuentan la científica, era la única que conocía el proceso completo y la fórmula ¿Y desde cuándo al Capitán América no le duelen los disparos? El Capitán América está en el hospital, pero el Coronel Luis viene a buscarlo Ya que es el único que puede cumplir una misión secreta Destruir un misil de los nazis Me hace gracia eso de misión secreta, sí, se supone que es una misión secreta Y vas y se lo cuerdas al doctor, con dos cojones El Capitán América se lanza en paracaída y cae en territorio enemigo para cumplir su misión Y nada más pisar el suelo, lo descubren los nazis A esto lo llamo yo de infiltrarse Pero no pasa nada, lanzo a su escudo y destruye una torre de vigilancia de juguete Ha estallado una batalla y el Capitán se protege como puede Y vuelve a usar su escudo que ahora hace explotar barriles Menudos efectos, menudas peleas, debería llamarse el Capitán Cutre, Cutrón El Capitán América se encuentra con cráneo rojo frente a frente Pero cae derrotado Es que es lo que tenía que pasar Recapitulemos Mandas a una persona sin entrenamiento militar, ni de artes marciales, ni nada Al día siguiente de salir del hospital, y que hace nada estaba enfermo de polio Pues es normal que pase esto Y encima es la única esperanza de los americanos Digo yo, ¿no podían haber mandado unos soldados con él? Cráneo rojo ata el Capitán América al misil y comienza la cuenta atrás Pero entonces el Capitán consigue agarrar el brazo del cráneo rojo Cráneo rojo increíblemente ha puesto el brazo debajo de la mano del Capitán Y encima, para liberarse, en lugar de cortar la mano del Capitán, ¡se corta la suya! El misil se va a estrellar y el Capitán América intenta liberarse Un niño le toma unas fotos Y el Capitán, de un par de patadas, consigue que el misil cambie de trayectoria ¡Realismo! Finalmente, el misil termina estrellándose en un paraje helado ¡Se estrella contra la nieve y no explota! Parece que el guionista es de los que piensan que la nieve está blandita y que no duele Y por lo tanto, un misil no explota al chocar ¡Ay! Le damos un Nobel, ¿no? Encuentran al Capitán América 50 años más tarde y lo sacan en un cubo de hielo Y de repente, ¡despierta! No sabemos cómo se soltó el misil Recordemos que estaba atado Tampoco sabemos por qué se ha liberado justo ahora Ya que estaba metido en un cubo de hielo igual que antes ¿Será que es casualidad? Como es casualidad que Cráneo Rojo tiene otro plan justo ahora ¡Casualidades! Fotografían al Capitán América que se va de allí, pues... Buscando nazis Le hacen fotos, pero nadie le sigue Ni lo paran, ni le hablan, ni nada de nada Pero el presidente de Estados Unidos ve una foto en el periódico Y ve que es la misma persona a la que tomó la foto cuando era niño Y aún lleva las fotos encima Cráneo Rojo lee el periódico y también reconoce al Capitán América Así que envía a su hija para que se encargue de él Y por arte de magia lo encuentran Y ojo al detalle El fallo más grave de la película Al Capitán lo lanzaron en el misil sin escudo Pero aquí tiene el escudo ¿De dónde cojones lo ha sacado? El Capitán huye porque oye el sonido de unas motos Y derriba a la motorista que le persigue Es la hija de Cráneo Rojo la que le ha disparado Uno de los disparos le roza y lo tumba en el suelo Recordemos que cuando lo disparó el nazi Ni cayó al suelo, ni lo sintió Pero ahora lo rozan y sí que se cae El Capitán sube un coche y huye en él La persona que conduce es amigo del presidente El cual estaba también buscándolo Y casualmente lo encuentra cuando está en problemas ¡El Capitán Casualidad! El Capitán engaña al conductor y se lleva el coche Encima de que te salva de los nazis Vas y le robas ¡Qué Capitán América es ese! Steve vuelve a su ciudad buscando a su novia A la cual confunde con la hija La hija de la novia derriba al Capitán de un golpe ¡Pero qué clase de superhéroe eres tú! ¡Eres más blando que el pimpinelo! ¡Y ya es decir! La hija del Cráneo Rojo y sus secuaces Disparan al amigo del presidente Al marido a la novia del Capitán Y a la novia que muere Y en otra magnífica casualidad El amigo del presidente llegó al mismo tiempo que la hija de Cráneo Rojo Y todo fue casualmente cuando el Capitán América había salido de la casa Han secuestrado al presidente de los Estados Unidos Y el Capitán Ben busca el diario de la doctora Al lugar donde hicieron el experimento con él A través de una puerta secreta de una cafetería Han pasado 50 años Y nadie ha descubierto la entrada secreta en el baño de mujeres ¡Nadie! El Capitán abre el primer cajón que ve Y ahí está el diario de la doctora ¡Pero llegan los malos! Diario que andaba buscando todo el mundo desde hace 50 años Pero llega este, abre un cajón y lo encuentra Muy bien, muy bien Lógico todo, sí señor En el diario encuentran donde secuestraron al niño Y una oportunidad para conocer el verdadero nombre de Cráneo Rojo Toca recapacitar Si a Cráneo Rojo lo secuestraron a los nazis Y asesinaron a su familia ¿No tendría que estar en contra de los nazis Por robarle su infancia y matarlas a todos? Sería lo más lógico ¿no? Pues no Así que deciden viajar a Italia Para saber más sobre la infancia de Cráneo Rojo Su nombre Y viajan en avión, claro ¿Y el pasaporte del Capitán América? ¿De dónde ha salido? Si oficialmente se le declaró desaparecido en combate Y por lo tanto oficialmente muerto Y de remate deja tirada a Sharon La hija de su novia Sola en Italia No podía haberle dicho antes que no quería ponerla en peligro No, se lo dice en Italia El Capitán llega a la casa donde vivía el Cráneo Rojo Pero no sabe hablar italiano Y de repente aparece Sharon Sí, la chica a la que dejó tirada Lo siguió en taxi De verdad, le curarían su enfermedad Pero el retraso no Menudo Capitán este Buscando entre las cosas que han guardado los que habitan ahora Encuentra un magnetofón que se llevan Imaginaos Aparecen unos extranjeros en vuestra casa Buscando cosas de otras personas Que habéis guardado durante años Y le dais el magnetofón porque sí Encima, la grabación que hay Es justamente del tiroteo ¡Casualidad! Aparece de nuevo la hija de Cráneo Rojo para matar a Steve y Sharon No sabemos cómo sabían que estaban en Italia Ni cómo los han encontrado Pero para huir de ellos se tiran al agua en bicicleta ¿Qué cojones es esto? Y las malas se quedan mirando desde arriba Ni disparan, ni se tiran al agua Buscarlos, ni nada Se quedan ahí ¿Será que el agua en Italia está muy fría? Sharon recordó que a la hija de Cráneo Se le había caído el bolso y va a recuperarlo En él descubre la identidad de la hija de Cráneo Rojo El bolso sigue ahí un rato después de todo lo que ha pasado Y se lo quita al camarero de la mano La chica esta desde luego es más lista que el capitán en panadilla este Con la información que han conseguido Ya saben dónde encontrar al presidente ¿Te acuerdas de lo lista que es la chica? Pues va y deja tirado al capitán Y claro, la secuestran No podías haberte escondido mientras el capitán salva al presidente El presidente consigue escapar de su celda y llama Sharon ¿Pero cómo cojones sabe que se llama Sharon si nunca se han visto? Cráneo Rojo intercepta al presidente Y éste, sabiendo que lo necesitan Se lanza al vacío sacrificándose No, Pimpinelo Casualmente el capitán América estaba escalando justamente esa pared Y evita que el presidente muera El capitán América huye con el presidente Pero recuerdan que Sharon sigue encerrada Así que se dan la vuelta Y el presidente, que es más valiente que el de Independence Day Se enfrenta a los malos ¡Aprende, capitán! El presidente y el capitán siguen avanzando Y acaban con todos sus rivales Mientras tanto, el escudo del capitán América Tiene la fuerza de una bola de demolición Aunque lo tiene sin fuerza ¡Han disparado al presidente! Pero ojo Golpea al tío malo de un puñetazo con el brazo Donde tiene la herida de bala Pero ¿Cómo puedes dar un golpe así después de un tiro en el brazo? Llega el enfrentamiento final Y Cráneo Rojo demuestra su superfuerza Lanzando... Una silla Una mierda de silla Cráneo Rojo huye del capitán América Huye al igual que hacen en las pelis de terror Subiendo al piso de arriba Pero espera Va a hacer detonar un arma que tiene dentro de... ¡Un piano! El capitán América lanza el escudo y tira el cráneo rojo al vacío Y el escudo Hace un efecto boomerang Y también le da a su hija Hija a la que no sabemos lo que le ha pasado No sabemos si la ha noqueado Si ha caído al vacío Si el escudo la ha matado No lo sabemos porque no se ve Por cierto ¿La bomba no iba a explotar? Haría un temporizador ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha explotado? Además de que Cráneo Rojo podía haberla hecho detonar mientras caía ¿Se arrepintió o qué? ¡Bomba random! Al final Cuando todos están a salvo Llegan las fuerzas especiales Claro, claro, claro Llegan ahora Ahora que ha terminado todo, ¿verdad? ¿Sabes qué es esto, Pimpinelo? ¡Una casualidad! ¡Fin! Si os ha gustado el vídeo Dadle al like Compartid y suscribirse Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!